Te suplico, mi amor, que cuando muera Hagas de cuenta que no nos conocimos Busca pronto otro amor que te comprenda Y olvida que siempre nos quisimos Yo no quiero ni lágrimas ni flores Porque todo es señal de hipocresía Solo quiero que olvides mis amores Porque yacen allá en la tumba fría No quiero lágrimas porque son falsas y no hay dolor No quiero flores porque sé muy bien que la seca el sol Quiero que goces disfrutando de otro amor Y que te olvides de este pobre corazón Que desde el cielo te enviará su bendición Déjame, déjame darte las gracias Por tanto amor que me diste Por tu terror indecible y por lo feliz que me hiciste Cuida mucho a nuestros hijos Ellos, ellos, ellos serán tu destino Tú agarras de la mano y enséñales el camino Pero si algún día sintiéndole Pero si algún día sintieras que es mucho el peso para ti Busca la sombra de otro hombre Y trata de ser feliz Solo exige que te quiera Como yo, como yo te quise a ti No quiero lágrimas porque son falsas y no hay dolor No quiero flores porque sé muy bien que la seca el sol Quiero que goces disfrutando de otro amor Y que te olvides de este pobre corazón Que desde el cielo te enviará su bendición Que desde el cielo te enviará su bendición